Que tal amigos, que tal amiguitas, aquí les estoy preparando una rica salsa de habanero con tomate y también con jitomate, aproximadamente son 5 tomates verdes y son aproximadamente 3 jitomates rojos y por aquí lleva 7 o 8 habaneros, un pedazo de cebolla y como 3 ajos por acá, ya le puse pimienta, ya le puse mortuza, ya le puse sal de grano, vamos a dejar que se cose un poquito más y le vamos a poner un poco de agua ya le pusimos el agua, ya se nos querían pasar de quemaditos y ahorita vamos a dejar que esta misma aguita hierva y esa misma agua va a ser para nuestra salsa como podemos ver, pues aquí ya está totalmente hirviendo bien sabrosa nuestra salsa va a ser salsa roja de habanero así es que ya la vamos a apagar y ya que enfría un poquito la vamos a llevar a la licuadora y ahí les voy a mostrar que rica y que picosita va a quedar esta salsa directamente del sabor de la 20 vean que para esta salsa no tiene límite, usted le puede poner más tomate, menos tomate más jitomate, menos jitomate, más chiles, menos chiles el punto es que le de su salseado una viscosidad sabrosa, que pique lo que si limite su salsa o también si es muy saladito, pues puede ponerle mucha salsa, mucha sal y si no come mucha sal, pues limítela también le puse, recuerda que le dije que le pusimos aproximadamente 6 bolitas de pimienta negra y un poquito de nor suiza ahora vamos a llevarlo a la licuadora podemos ver aquí ya está nuestra licuadora al cul al cul para que tengas nuestra salsa bien sabrosa, bien picadita al culo ahora sí que estoy muy agradando a ver que está pues miren aquí la dejé moliendo aproximadamente un minuto 20 segundos y vean los resultados que sabrosa se ve ahora la voy a probar y les voy a decir que tal quedó pues miren no está aguadota está viscosita y la vamos a probar ya la iba a probar con mi cubrebocas y me acordé y tuve que parar el video hermanos en verdad háganla que rica salsa y picosita como a mí me gusta no, yo sí soy chilero super chilero así es que les invito a hacerla la verdad que vale la pena el sabor de la 20 se las muestra muestra para que usted la haga y la disfrute y levántese y recuerde no se rinda sigue adelante que Dios la bendiga y hasta la próxima vean nada más nuestra finalización de la salsa ya servidita para ir a las mesas riquísima vean nada más no huele y sabe y está de rica como no tiene idea lo invito a que la pruebe el sabor de la 20 bye